Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego, analista de la firma de inversiones de XTB, XT, XT, XTB, XTB. Si me podéis ir confirmando que el audio y la imagen es correcta, vamos a dar lugar a este morning meeting del 5 de mayo de 2019. Buenos días Pablo, Ruperto, Rosa, Ovidio. Vamos a dejar un par de minutos para que todos aquellos asistentes terminen de conectarse. Gracias. 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 Vamos a empezar con el análisis de la renta variable. Bueno, hoy signo positivo, como vemos en las bolsas europeas, tras retomar esas negociaciones, como todos sabremos, entre Estados Unidos y China, donde el pasado domingo vimos que Donald Trump, un movimiento inesperado, esa decisión de subir aranceles que han empezado el día de hoy de 10 a 25% sobre 200.000 millones de euros. Todos vemos cuando los mercados, pues bueno, este tipo de noticias de incertidumbre en cuanto a guerra comercial, vemos ese lastre, esa profundidad en la corrección. Como los mercados nos cuesta subir, pero en cuanto hay una mala noticia, el mercado lo descuenta rápidamente. En la sesión de hoy, como vemos en la última vela, en el Standard & Poor's, pues bueno, prácticamente plana, tras retomar puede ser esta zona una zona interesante de soporte. Tras vivir nuevos máximos que hemos vivido en este mes de mayo hasta casi los 3.000 puntos, para el caso de la Standard & Poor's, una cuota que no hemos podido perforar. Sí que íbamos perforar esos máximos hasta los 3.961 puntos y desde ahí las noticias en cuanto a la guerra comercial, pues bueno, han lastrado los mercados y parece que a partir de ahí, si lanzamos un Fibonacci, pues bueno, incluso puedan buscar esa zona esa zona pivote, que antes era zona de resistencia, los 2.800 puntos. Pues bueno, podrían ser niveles que debemos esperar, a ver qué noticias se conocen, siempre estar muy pendientes porque en el caso de haber un conflicto mayor entre Estados Unidos y China, esto puede ser un efecto muy negativo para las bolsas, ¿vale? Como ya vimos, ¿no? A finales del pasado año, ¿vale? Con esa corrección, fuerte corrección, debemos estar muy pendientes, ¿vale? De volver a tomar, de volver a las negociaciones y llegar a un punto de acuerdo, pues bueno, pensamos que volvemos a batir máximos y pensando en último movimiento impulsivo de los mercados donde ya sabemos que los márgenes en América cada vez va a ser más difícil de batir. Todos los mercados igual de correlacionados, el Nasdaq corrigiendo durante esta semana, parece que el día de hoy puede haber un freno, lo mismo, lo mismo para el Dow Jones, si vemos, analizamos una vela semanal, pues bueno, vemos como toda esa corrección de la última vela, del último cierre, que fue en los 26.450 puntos hasta los 25.800 puntos, ¿vale? Fuertes correcciones para el caso de todas las bolsas. Bueno, en cuanto más se refiere al calendario, pues bueno, hay datos que quedarán en segundo plano el viernes, el viernes, pues bueno, esos datos de PIB, PIB en Reino Unido y la inflación, bueno, puede mover ligeramente a las divisas, sobre todo aquellas relacionadas con el dólar, pero lo más importante que moverá la renta variable, pues bueno, son esos, esa guerra comercial y la batería de resultados que estamos obteniendo en el caso de España, hoy lo que soporta al IBEX 35, pues bueno, esos datos buenos que hemos obtenido de Telefónica y de IAG pueden soportar al IBEX 35, aunque vemos que nos hemos ido a niveles que no veíamos desde marzo de este año, los 9.000 puntos nuevamente tocados por el IBEX 35 en la sesión de ayer, ¿vale? Veremos si hoy somos capaces de soportar, parece que la apertura era positiva, pero parece que volvemos nuevamente a esas andadas, ¿no? de volver a testear esa parte baja. El Eurostock, cotizando los 3.341 puntos, como vemos en las pantallas de XTB, en esa zona que podría ser una zona pivote, resistencias, que fueron perforadas con el buen comportamiento de la renta variable, pero bueno, una semana en la que esa noticia que nos ha sorprendido a todos, donde parecíamos que podría llegar a un acuerdo, pues nuevamente Donald Trump no ha movido a los mercados ¿Qué es de esperar? Pues bueno, de no haber un acuerdo, incluso para el Eurostock podemos romper ese canal que parece haber formado que vemos ahí en pantallas. Para el caso de la bolsa alemana, ese canal que parecía estar dibujando, podríamos buscar la parte baja de continuar esa incertidumbre. El DAS cotizando hoy en los 12.000 puntos, uno de los componentes que mejor está soportando, ¿vale? A día de hoy, esta semana, las caídas, ¿vale? Con 400 puntos de caída en lo que vamos de semana. El parisino también, después de estar muy cerca de testear nuevos máximos, corrección profunda para el CAC, cotizando en los, como vemos ahí, en los 5.360 puntos. Lo mismo en todos los homólogos, en Reino Unido 7.200 puntos. Para el caso de la bolsa italiana, cotizando el FUSI los 20.600 puntos y soportando muy bien en el día de hoy la bolsa japonesa y China, ¿vale? Hemos visto en China avances en la sesión, en la madrugada avances del 3% con esa nueva toma de contacto entre China y América. Esto en cuanto a los índices, bueno, estrategias a plantear. Lo más, lo principal va a ser la bolsa americana, es que es la que vemos cómo nos está guiando. Veremos si somos capaces de soportar esos, esa zona de resistencia de los 2.800 puntos. Sería soportada de ver acuerdos, ¿vale? Pero podemos seguir cayendo ligeramente la siguiente semana hasta no ver un acuerdo entre Estados Unidos y China en firmeza. Puede ser una estrategia clara donde Donald Trump, con la subida de implementación de la subida de aranceles del 10 al 25, pues bueno, pueda tener un mejor posicionamiento porque parecía que no llegaba a ese acuerdo. Vamos a dejar un par de minutos. Si queréis elaborar alguna cuestión, algún activo en concreto, daremos luego el salto a las materias primas y a las divisas. Gracias. Gracias. Vamos a dejar esas preguntas para el final. Vamos a analizar ahora las materias primas. Vemos cómo el crudo, pues bueno, esa guerra comercial parece que ha tenido un menor efecto. Vemos al Brent situado en los 70 dólares, después de esa corrección de ir máximos a finales de abril en los 75 dólares, ha corregido 5 dólares por barril. Y se encuentra, pues bueno, en una zona interesante. El de referencia en el Texas, el de referencia en América, también con esa corrección. que parece que, bueno, veremos si al final la economía o los mercados sigue su transcurso, pueda ir recuperando niveles que se había fortalecido. Bueno, pues bueno, llegamos a testear esos 64, 66 dólares el barril. Activo refugio, pues bueno, muy buen comportamiento. Esta semana para el oro, ¿vale? Vemos cómo cuando los mercados traen esa incertidumbre, activos como el oro, pues bueno, tienden a hacerlo bien. Después de recuperar ese movimiento, pues parece que, bueno, sigue ahí en esa tendencial que parecía haber marcado, ¿vale? Y puede encontrarse niveles interesantes de continuar esta incertidumbre, puede ir recuperando ese terreno que parecía que, bueno, perdido con el buen comportamiento de la bolsa. ¿Qué esperaríamos? Pues vamos a pensar que se traspasará bastante capital a activos refugios, como puedan ser el oro. Entonces buscaríamos ese comportamiento nuevamente a esos máximos de los 1.346 puntos. Sesión muy positiva, ¿vale? Y marcada en este soporte, parece dos velas en ese soporte de los 1.266 puntos. Primeras cotas, ¿qué pensaríamos esos niveles? ¿Vale de recuperación? 1.310, siempre que no perdamos esos 1.266 puntos. Podemos lanzar esa orden directamente al mercado. 1.266, el objetivo que vamos a marcarle, el primer objetivo, 1.310. ¿Qué riesgo le queremos asumir? Un 1% de nuestra cuenta, un poco más, un 2, para compensar toda nuestra renta variable. Subiríamos el volumen, 1.60, vamos a ponerle 0.25, esa gestión monetaria al 2%, un valor del contrato de 32.000 y lanzamos nuestra orden. La hemos colocado aquí, ¿vale? El stop loss, nuestro take profit. Previamente hablamos de esta correlación entre la renta variable y activo refugio, como pueden ser el oro y también la plata, ¿vale? También, en menor medida, pero podríamos realizar también ese mismo análisis. Si analizamos ahora las divisas. Bueno, el activo más importante, más negociado el euro dólar, parece que está intentando soportar ese 61.8. Bueno, perdiendo el dólar terreno con respecto a muchas monedas con esa guerra comercial. Sobre todo con monedas que pueden actuar como activo refugio, como son el yen. Vemos aquí como ese buen comportamiento. Y también con el franco suizo, ¿vale? Y también con el franco suizo, ¿no? La sesión de ayer muy negativa para el dólar. También respecto a la libra, también otra moneda que está viviendo bastante incertidumbre, como vemos en pantallas. Bueno, el análisis del euro dólar, básicamente nos encontramos en todo ese canal bajista. Ahí buscaríamos quizá esa parte alta, ¿vale? Una recuperación a esa parte alta del canal del euro dólar. 61.8 que, bueno, fue perforado y parece que se vuelve a recuperar. De ver acuerdos, bueno, hoy tenemos datos de IPC que puedan fortalecer, ¿no? De mejorar esa previsión del IPC en el mes de abril. Veremos fortalecimientos en esa divisa. Y, por último, la renta fija. Vemos como las tasas, el traspase de renta variable a renta fija está disminuyendo. Las tasas y eso provoca, pues, aumentos en los precios, como marcamos en nuestra estrategia, ¿no? Pensamos que, bueno, una estrategia más dovis por parte de la FED nos llevaría a precios más elevados. Marcamos ese 1.27 como objetivo y lo mismo para el bond. Activo refugio, muy buen comportamiento esta semana para su precio, ¿vale? Cerca de testear esos máximos de 2016. Bueno, básicamente la idea que tenemos que sacar es cuando los mercados no se mueven con esta incertidumbre. Los activos refugio más importantes que tenemos son el oro, el yen, el franco suizo y el boom alemán. Y es donde todos los inversores intentan refugiarse, ¿no? En estos momentos y cubrir sus carteras, ¿vale? Para el caso, vamos a dar una pincelada, mientras si queréis ir elaborando alguna pregunta. Bueno, para todos aquellos que también tengan alguna inversión en bolsa española, pues, bueno, ponedse costos del mismo valor del nominal de vuestra cartera. Si, ante momentos de incertidumbre, queréis corregir durante algún día, alguna semana, vuestra cartera. Simplemente, por una cartera de 20.000 euros, pues, mira, el único coste es este spread, que es de 17, ¿vale? No hay ningún otro coste y creo que es muy interesante. Vamos a dejar ahora cinco minutos para el consultorio. Nos pregunta Ovidiu por el euro dólar australiano. Nos pregunta Vicente que si hay fechas para el fin de la guerra comercial. No hay fechas. Hoy se han iniciado, pues, nuevas conversaciones. Fecha, pues, veremos qué acuerdos se puedan llegar. Ya vemos que puede incluso haber cambios inesperados. Como vimos el domingo, todo parecía que llegaría a un acuerdo y, finalmente, Donald Trump, ante no ver esa rúbrica, ¿no?, pues, optó por tomar nuevas posiciones, aumentando los aranceles. Vamos a hablar algo de análisis técnico con el, bueno, vamos a ir a un más largo plazo. Vemos el euro recuperando bastante bien en un largo plazo. Y, bueno, a corto plazo buscaríamos a nivel técnico toda esa recuperación del euro frente al dólar. Si trazamos Fibonacci desde su último movimiento correctivo, vemos cómo incluso llegó a perforar el nivel 50. Bueno, un primer objetivo es esa zona de máximos, ese nivel 50 de Fibonacci. Y objetivos más amplios hasta el 61.8, desde su movimiento, fuerte movimiento correctivo. En el 1.74, ¿vale? Bueno, no perder de vista. Si es una estrategia más a corto plazo, pues, bueno, ¿qué riesgo marcaríamos? Ese último mínimo, esta zona sería de más largo plazo, ¿vale? A marcar frente el 1.52, frente el 1.74. Pensamos que a nivel técnico siga recuperando. Nada hace cambiar mientras no cabemos esa estructura de largo plazo. Ese buen comportamiento del euro, lo importante es esa tendencia y la tendencia es alcista. Que a corto plazo pueda corregir, sí, puede corregir, pero, bueno, somos más optimistas, vemos un escenario más probable de cara a seguir recuperando ese 1.65, nuevamente, para el caso del euro. José Antonio nos pregunta José por el recorrido del IBEX, que si seguimos viendo recorrido bajista. O sea, obviamente, de continuar este escenario, el IBEX pueda seguir corrigiendo. Yo creo que ha soportado bastante bien en esos 9.000 puntos, ¿vale? A partir de ahí veremos cómo se pueden comportar los mercados. Creo que es un nivel interesante, pero que puede seguir corrigiendo. Por supuesto, creo que es un nivel interesante en el que pueda soportar. También me preguntaban por el DASH, ¿vale? El DASH, pues bueno, que pueda seguir corrigiendo, pues sobre todo a ese canal, ¿vale? A esa figura alcista. Pero bueno, se ha comportado bastante bien, hoy está actuando bastante bien los mercados. Y a partir de ahí puedan tener un buen comportamiento. Y finalizaremos, también me preguntaban por el TESAS, que habíamos analizado. Bueno, habíamos visto esa corrección del crudo, obviamente normal, después de todas esas subidas que habíamos visto desde finales de diciembre hasta abril, finales de abril, como vemos en pantalla, es más de un 58% había subido. Bueno, una corrección normal, ¿vale? Veremos, bueno, yo creo que debe haber acuerdos. Al final todo se llegará a un acuerdo. Pues veremos esa continuidad de los mercados. Parece que Donald Trump simplemente se está posicionando para ver un mejor acuerdo, finalmente, con China, que no parecía llegar. Entonces, todos los mercados pensamos que serán... Sí que puede haber correcciones a corto plazo. Eso nos indicaría, pues bueno, niveles más interesantes de compra. Pero bueno, al final ese efecto de haber esos aranceles, de continuar esos aranceles, la economía sí que se vería lastrada en cuanto a sus datos comerciales, datos coyunturales, datos macroeconómicos. Pero que, bueno, todo parece que llegaría a un acuerdo en un futuro en busca de una globalización. Así que nada, desearos suerte en vuestras inversiones. Cualquier duda, si sois clientes, preguntar a vuestros gestores. Y nos vemos en próximas entregas. Un buen fin de semana a todos.